Muy buenas las tengan todos ustedes señores pasajeros Esperemos que la estén pasando bien en este día bien agradable Yo soy el Pecorio y les voy a cantar una canción a ver si les gusta Y si no les gusta por favor no se vayan a bajar O no me vayan a bajar a mi que siente bien feo Y bueno en esta ocasión les voy a cantar una canción un poquito más nueva De un tipo que se llama Sebastián Yatra Es mi compadre ahí de la secundaria y no sé qué Esta canción va dedicada para todos aquellos o aquellas Que han encontrado su amorcito Y han visto que bueno que se quieren mucho y así Ya ven que a veces uno es el que ama o el que da Pero pues también no es bonito recibir amor Pues qué por qué no Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambia con un beso y pon a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La niña de mis ojos Que baila red Con tacones rojos Y que me hace volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Desde ya no sabía Que alguien podía amarme así El día que estoy conocido Sentíme el día que llevo A morir, revivir El mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme De ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia Y no pa' allá mi memoria Y yo te dije Baby, ¿qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Y mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Desde ya no sabía Que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Aunque desde ya no sabía Que alguien podía amarme así ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno señores pasajeros Pues espero que haya sido Esta canción de su agrado Si alguno de ustedes Trae algún like O alguna suscripción Que guste donarme Yo les alteré con gusto De antemano Gracias Tengan ustedes un buen viaje Una muy buena semana Lleguen felices A donde quiera que vayan No amarguen la vida a nadie No fumen o tomen Y abajo les dejo El número de mi cuenta Por si alguno de ustedes Quiere donar Porque esas donaciones Son muy importantes Ya que tengo que cambiar De chanclas Los quiero Besos Bye Consuman frutas y verduras ¡Gracias!